hola amigos sean bienvenidos a su canal gaboblobs el día de hoy vamos a hablar sobre pues es 16 de abril la fundación de puebla comenzamos con este vídeo fue en el año del 16 de abril de 1531 cuando el franciscano toribio de benavente funda la ciudad de puebla pero fue una fundación algo extraña porque fue en una misa consumada la conquista española en el primer tercio del siglo 16 se funda la ciudad de puebla de los ángeles en un valle denominado cuetzlacoapan el cual se ubica a 120 kilómetros al sureste de la ciudad de méxico rodeado de los volcanes popocatépetl y está igual pico de orizaba y la montaña la malinche y como les dijimos anteriormente la fecha de fundación fue el 16 de abril de 1531 el trabajo para formar las calles fue dirigido por el fraile franciscano toribio de benavente conocido por los indígenas como motolinia quien oficia la primera misa por lo cual se considera este día como la fecha de su fundación la primera instancia de la ciudad de puebla estuvo formada por conquistadores encomendadores conquistadores cansados con indígenas caciques sacerrotes conquistadores pobres y pobladores artesanos si estoy leyendo esto se dio en cuenta porque bajé la mirada verdad lo estaba leyendo pero bueno hablando de mi puebla y es de la fundación de puebla ahorita estoy en el barrio del artista y guau ahorita ya hay artistas la otra vez que vine a grabar aca no había nadie no había artistas así trabajando y ahorita si ya están hay lugarcillos por allá donde están pues pintando haciendo sus pinturas varias cosillas por ahí y pues bueno vamos a seguir hablando un poquito de la fundación de puebla de algunos lugares de aquí de pues de mi ciudad de mi ciudad hermoso mientras tanto dejaré unas pequeñas imágenes pasando por el barrio del artista de nuevo y por supuesto vayan al link de aquí arribita porque les estaré dejando del vídeo sobre el barrio del artista y bueno para qué se funda la ciudad de puebla se funda para que inmigrantes españoles pudieran poblar aquí y además que fuera una fuente de vía para este llevar productos desde veratruz a la ciudad de méxico los primeros asentamientos de españoles aquí en puebla se dieron entre la ladera sur de una colina a la que se le llamó cerro de san tristóbal hoy cerro de loreto y guadalupe y la parte oriente del arroyo hoy llamado de san francisco la leyenda popular cuenta que la ciudad tuvo un origen divino gracias a un sueño que en repetidas ocasiones tuvo fran julian garcés obispo de tlaxcala y en el cual los ángeles trazaba la ciudad y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo yo soy su amigo gabo blobs hoy quise hacer una breve historia de mi natal ciudad de puebla mi hermosa ciudad de puebla y bueno espero que les haya gustado nos vemos a la próxima chau chau